Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Hoy, pues un proyecto muy bonito. Me encanta saludarlos porque tenemos el proyecto perfecto para sus fiestas, para todo lo que tiene que ver en decoración. Y la responsable de esto es Lucetel, que siempre nos acompaña con cosas hermosas y hoy no es la excepción. Así es que le damos la bienvenida. Muy buenos días, Luz. Buenos días, señora Mayra. Hoy traemos algo muy hermoso, algo temático para ustedes, algo de sorpresa, de agua, de mar, de piscina, de... ¿Sí? Algo muy lindo para las niñas y los niños. Ay, claro. La verdad es que nos sentimos contentos porque a veces las personas que no pueden conocer el mar a través de nosotros, del canal Troy, de Hecho con Estilo, pues lo van a poder conocer en todas sus decoraciones. Me encanta el plano que hicieron hoy, Luz. Nos vemos gigantes. Nos vemos como si fuéramos en un lugar grandísimo. Bueno, la idea es que ustedes también aprendan con nosotros el paso a paso de cómo organizar sus fiestas. Así es que para hacer este diseño, esta torre, esta es la que vamos a elaborar, ¿cierto, Luz? Sí, señora. Vamos a elaborar esa torre con estas manos que han elaborado la tierra y usted lo puede hacer usted mismo en casita, sin descuidar sus hijos y también con ingresos adicionales. Yo estoy convenciendo a Luz para que haga un seminario de globoflexia. Recuerden que la globoflexia no es solamente inflar unos globitos y ponerlos ahí encima en la pared. No, la globoflexia es hacer esculturas en globos. Y bueno, ya está lista nuestra tabla de materiales para que ustedes tomen atenta nota de lo que necesitan. Muy bien, mientras vamos con la tabla de materiales, ahí está. Necesitamos 28 globos de renueve azul fashion, 5 globos 160 amarillos y una mitad de globo de 160 blanco. Un globo 160 rojo, un globo 160 naranja y una mitad de globo 260 transparente. Un globo polka verde y dos globos 160 verde. También necesitamos dos globos R6 blancos. Y bueno, estos son los globos sencillos. Mire que los globos son muy económicos. Y hoy les enseñaremos a ustedes el paso a paso de cómo elaborar esa hermosa torre para que usted se pueda defender con la decoración, para que gane ingresos adicionales también porque nunca está de más. Muy bien, Luz, ¿con qué empezamos? Bueno, vamos a empezar con los globos 260 o 160 amarillos. Vamos a empezar a hacer la estrella de mar, ¿sí? Que es la que tenemos puesta en... Bueno, vamos a hacer varios animalitos. En la torre tenemos estrella de mar, tenemos a un cangrejo, tenemos a un pez, tenemos un pulpo y eso es lo que vamos a elaborar en nuestro primer segmento, los animalitos marinos, ¿no? Sí, señora. Bueno, cogemos los tres globos y los partimos por mitades iguales, ¿sí? Y los otros les hacemos un nudito. Entonces, hacemos como una inflada. Voy a coger otro, vamos. Inflada y media. Vamos a anudar. Tenemos que dejar un espacio cuando anudamos. Vamos a inflar cinco. Las estrellas de mar las hacemos de cinco. Bueno, mientras infla y que nos hacen falta dos, Luz, cuéntele a los televidentes o aquellas personas que todavía no se atreven a hacer empresa, ¿cómo le ha cambiado su vida con la empresa suya, la personal, la globoflexia, que es la decoración de fiestas? Bueno, es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque esto... En todas partes estamos viendo temáticas con tejidos, con globos de 160, 260, 360, 660. Entonces, podemos, lo que usted dice, señora Mayra, hacer esculturas, hacer muñecos, ¿sí? Así como estamos viendo el pulpo, el cangrejo. Entonces, de verdad que nos me ha servido mucho porque es una innovación. Innovamos con las decoraciones. Podemos hacer vestidos, muchas cosas muy bonitas. Bueno, cogemos los cinco globos, los vamos a juntar. Vamos a desamarrarlos. Otra cosa que quería mostrarles, dirán, uy, pero esta muchacha sí tiene las uñas largas. Quiero mostrarles eso. ¿También se está dedicando a hacer uñas? No, señora. Yo pregunto, ¿no? No. Es que es para mostrarles que no hay necesidad de cortarme todas las uñas para hacer un evento. La globoflexia, lo único que tenemos es que tener cuidado y perderle el miedo. O sea, que las uñas no es el obstáculo para decir, bueno, me voy a dañar las uñas y no puedo hacer la globoflexia. O se nos van a reventar los globos. No, no, señora. No, tampoco. Muy bien. Al comienzo, de pronto, sí, cuando estamos empezando con lo nivel, cuando estamos empezando a manejar este globo, de pronto, sí. Ya con el tiempo ya podemos perderle el miedo. Cuando ya tenemos los globos así, ¿qué hacemos? Corremos el aire como tres dedos. Corremos el aire a la punta. Ahora, giramos varias veces para que el aire no se nos devuelva. Corremos el aire. Esa es la manera de anudar los globos, ¿no? Sí, señora. De hacerlo llevar hacia la punta y dejando un espacio. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a prepararnos con el 260 blanco, la mitad de 260 blanco que con ese vamos a hacer los ojitos. El 260 blanco es redondo. Ah, no, también es alargado. Sí, sí, señora. ¿Por qué se ven los ojos redondos? Porque los vamos a volver pellizcos. Ah, ok. Con esto, una medio infladita le colocamos. Muy bien. Mire que, o sea, tenemos que ver los tutoriales para entender un poco. Sí, señora. Listo. Tenemos la bolita, tiene como tres deditos. Giramos y lo vamos a volver pellizco. Le damos varias vueltas para que no se nos regrese. Dejo otra vez tres deditos. Y otro pellizquito. Sí. Y otro pellizquito. Ponemos las tijeras, cortamos el excedente. O sea, los ojos los vamos a hacer de una vez los dos. Sí, señora. De una vez quedan junticos, junticos. Bien. Sí. Entonces, cogemos el charter. Bueno, primero los vamos a juntar. Entonces, ¿cómo los juntamos? Colocamos. Se soltó una, no importa. Volvemos y anudamos, sí. Volvemos y hacemos. Ahí estamos montando los ojitos de la estrella de mar. Qué rico que ustedes se conecten con nosotros a través de nuestra señal en vivo en www.canaltrop.com. Nos encanta que ustedes nos visiten. Nos encanta que le den me gusta y también subir nuestros suscriptores en nuestro canal en YouTube, hecho con estilo Canal TRO. Muy bien. Ahora sí, ya montamos los ojitos en todo el centro de la estrella de mar, ¿no? Sí, señora. Le hacemos una bolita. No necesitamos de hacerle pestañas ni nada, sino solamente una bolita. Y queda listo. Bueno, vamos a seguir porque quiero enseñarles todos los animalitos. Ahí está nuestro primer animalito que fue nuestra estrella de mar. ¿Con qué vamos? ¿Con el cangrejo? Sí, vamos con el cangrejo. Miren esa cosita más linda, porque a veces si nos llega a morder, mejor dicho. Pero qué lindo. La verdad es que la creatividad la tenemos ahí. Nosotros le damos el tutorial y ustedes escogen cuántos globos quieren hacer o qué quieren hacer. Si los globos sencillos o la verdad profesionalizarse con la globoflexia. Muy bien, señora. Podemos trabajarlo con 160, que es el que tiene Doña Omaira, o 260, que es el que tiene la columna. Para que se vea mucho más grande. Sí, señora, más grandecito. Muy bien. Lo vamos a inflar a ocho dedos, ocho, nueve dedos. Dejamos, 160. Hacemos una burbujita de dos dedos y medio. Miramos, volteamos acá, hacemos otra de dos dedos y medio. El nudito lo pasamos por la mitad. Bolita, 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 bolita pellizco, bolita, y vamos a hacer una salchicha de tres dedos. Otra de tres dedos. Ahora, una salchicha de cuatro dedos. Ajá, muy bien. Giramos. Cuatro deditos. Giramos. Otra de cuatro deditos. Me imagino que están apuntando para que no se les vaya a olvidar, ¿no? Ahora, una un poco más pequeña, como es tres dedos y medio, y lo pasamos por la mitad de este. Ay, Dios, ahí es donde vamos a cerrar los ojos y abrirlos. Miren, y no, y no pasa nada, no pasa nada. Yo estoy aquí con un poco de tensión, siempre van nervios. Tres deditos, una salchicha de tres deditos. Otra de tres deditos. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a devolver. Ajá. A hacer aquí, entonces. Ay, vea, ya estamos terminando el cangrejito. Bolita, bolita pellizco. Bolita. Una salchicha de tres deditos. Y nos devolvemos. Otra de tres. Le cortamos. Vamos con el pulpo. Ese pulpo lindo que ustedes vieron, facilísimo a hacer. Bueno, Luz, mire, bueno, el cangrejito le hicimos ya los ojitos, la boquita, que fue lo último. Ahora seguimos con el pulpo. Cogemos los tres globos, dos sesenta, los inflamos como a dos deditos. Ajá. Sí. Vamos a inflar el globo polka que les pedí de verde. Ese ya tiene los lunares, ¿no? Los lunares hechos. Sí, señora. Estos colores, si usted escoge o luz, me parecen geniales. De ir de Lima. Sí. Bueno, aquí le... Estos son muy vistosos. A veinte. Cogemos un globo dos sesenta. Y lo juntamos. Por toda la mitad, ¿no? Por toda la mitad, sí, señora. Muy bien. Como cuando nos dolía una muela que la mamá nos ponía los limones. Sí, señora. ¿Cierto? Así va a ser nuestro pulpo. Mire, facilito, con ese amarre que le hizo, perfecto. Me gusta hacerle como una mascarita aquí en esto, como un... Sí, ¿no? Y queda más lindo. Sí, señora. Cogemos el otro globo, le corremos el aire, cogemos la mitad y lo juntamos aquí mismo. Vamos a enrollar para darle curva, le damos a cuerda, para que los tentáculos lleguen como movimiento, ¿no? Señora. Como para simular que está en el mar. Cogemos el otro igual. Muy bien. Igual que el otro lo vamos a ajustar. Es como no necesitas casi pegar solamente, se junta y ya queda bien amarradito. Le vamos dando movimiento con nuestras manos. Ustedes lo pueden allí amarrar en su casa en una botella o en algo que sea redondo. Muy bien. Ahora, cogemos los dos globos R6, los inflamos a media inflada, juntamos, que estos van a ser los ojos, los ojitos del pulpo, del pulpo. Lo vamos... Lo vamos... Ahora no se suena. Vamos a juntarlos ahí en la mitad. Le damos de vuelta y ahí quedan los ojitos del pulpo. Está saliendo la mano. Ahora cogemos el... Mírenlo aquí está. El charpial. Le vamos a hacer lo mismo. Le vamos a marcar los ojitos, el negro de los ojitos, para que se nos vea con más vida, con más realismo. La globoflexia, un poquitico más allá, es arte, es escultura en globos. Muy bien. Nosotros nos vamos a hacer... ¿Qué animadito? ¿Qué animadito? El pez. Vamos a empezar. 160 el naranja. Tres deditos, hacemos pellizco, tres deditos, hacemos pellizco, vamos corriendo el aire, siete dedos. Este es de tres deditos también, lo vamos a hacer pellizco. Otro de siete deditos, de tres deditos, lo vamos a hacer pellizco. Ahora, este es de siete dedos. Y si ustedes quieren hacer anemo, pues le pueden hacer rayitas negras con este color, ¿no? Volvemos y giramos. Otra vez de siete dedos. Volvemos y giramos, mirillamos tres. Miramos que sean cuatro. Si ustedes quieren conectarse o preguntar algo sobre el UCT, pues ahí está apareciendo en pantalla como la pueden buscar en el Facebook. El mágico mundo de Principito. De Principito, sí. El mágico mundo de Principito. No, del. No, del. Porque aparece otro del, si es por allá de otro país. El mágico mundo de Principito. Muy bien. Listo. Giramos. Bien. ¿Cómo echar pie? Siempre se le pierde él. A ver. Les quiero enseñar. Los ojitos. Aquí le vamos a hacer los ojitos. Y hacia el otro lado le hacemos. Y las aleticas. Ajá, muy lindo. Otra vez el ojito. Y las aleticas. ¿Ya? Qué bonito. Ahora, necesitamos. Gracias, doña Mayra. El 260, la mitad en transparente. Vamos a hacer algo muy bonito. Burbujitas. Sí, señora. Que lo va a hacer ver real. A ver. Burbuja. Burbuja, pellizco. Todo esto se hace como de dos deditos. Burbuja, pellizco otra vez. Burbuja, pellizco otra vez. Qué bonita. Esas son las burbujitas que le sale al pececito dentro del agua, ¿no? Ahora es lindo. Las vamos a colocar. Oye, y por esto nos pagan. Por ser felices, de verdad. O sea, estamos como si estuviéramos jugando. Sí, señora. ¿Y cuánto nos vamos a ganar, no, Luz? Claro, sí, señora. Lo que me gusta a mí es la alegría de los clientes. De ver qué les gusta. De ver qué dicen tan bonito. Yo no sabía que con los globos se podía hacer esto. Mire eso. Qué lindo. Muy bien. Listo. Tenemos entonces ya los animalitos. Vamos a empezar a hacer... La torre. La torre, ¿sí? Entonces, todo va calibrado los globos a... Los tengo a 18. Se puede renueve 18 a 20. O 20, si los quiere más grandecitos. Entonces, les voy a enseñar cómo amarrar el cuarteto. Lo cogemos. ¿Cuántos cuartetos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Más o menos. La mayoría son siete cuartetos. Siete cuartetos. Aquí lo vamos a hacer de cinco para que... Por la altura. Por la altura. Para que no nos quede tan alto y Luz pueda colocar los animalitos para que ustedes vean esta torre tan hermosa. Para que se le vea así de bonito, pues ustedes se intercalan los colores. Sí, señora. ¿Qué colores estamos utilizando acá? Estamos usando azul fashion. Ahí en la lista les pedí solamente este azul celeste, pero podemos jugar con los colores azul fashion. Este es el azul oscuro. Este es azul como turquesa. Divino. Y también podemos hacer en el renueve con transparente. Ah, también. Me gusta esa tonalidad que le dio. Me encanta. Listo. Ahora, el globo, el pulpo. Vamos a colocar un 160. Lo vamos a ocultar para que él quede apoyado. A ver, venga, la tengo. Vamos a anudar ahí. Doña Mayra, ¿usted todavía no ha perdido el miedo? ¿Cómo así? No, claro, explota eso y yo salgo corriendo y no, ¿quién despide el programa, Luz? Tranquila, no vaya, eso no va a suceder. A ver, listo. Ahora vamos con el pegante. Esta es una cinta doble faz con la que yo trabajo. Ah, qué bien. Entonces, vamos a pegar. Vamos a pegar los animalitos. Los animalitos. Hagámoslo con tranquilidad que tenemos todavía un tiempito. Bueno. Entonces, miremos. Entonces, lo miramos. A ver, eso. Eso. Este acá. Exacto. Y ese naranja queda precioso ahí en medio de ese mar divino, ¿no? Sí, señora. Vamos a mirar ahora dónde colocamos la estrellita de mar. Quitamos la cinta y luego pegamos. Esa estrellita también está hermosa. Sí, señora. Siempre que los ojitos nos queden como para el frente, ¿no? Para mirando a los invitados. A los invitados. Ahora vamos a pegar el cangrejito. No, este proyecto está sencillamente espectacular. Recuerden que ustedes lo pueden hacer posible. Vean el tutorial, revísenlo, echen para atrás, vuelvan adelante, atrás, adelante, para que ustedes vean el proceso. Porque hoy fue completico esta torre. Así es que esperamos que ustedes nos monten los proyectos para poder satisfacernos un poco más. ¿Este es un globo base con agua? Entonces, para el peso, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Lo anudamos en la parte de abajo con otra colilla que haya del globo. Claro, para que él esté así de pie como el que tenemos. Sí, señora. A nuestro lado, muy bien. Eso. Ok, ya se puede ver. ¿Le faltó el cangrejito? ¿Se cayó? Ah, ese es otro. Ese es otro. El que teníamos de mostrario es cierto al principio, señora Mayra. Pero no importa, podemos llenarlo de cangrejos. Sí, podemos colocarlos. Sí, muy bien. ¿Se podría ir acá? No, divino, Luz. Usted hoy trabajó a toda máquina. De verdad que es posible. Se puede hacer todo lo que usted quiera, se puede lograr. Siempre y cuando usted lo quiera. O sea, todo en la vida lo que nos propongamos. Luz al comienzo empezó también con básicos, ¿no? Claro, sí, señora. Siempre se comienza con torres, con columnas, con arcos, pero entonces me empezó a gustar la globoflexia. Como todas, sentimos un poco de miedo, se nos va a estallar. Pero con el tiempo ya uno va soltando y va haciendo todos estos animalitos que desde el comienzo se enseñan a hacer. Que es el cangrejito, el pez, estos animalitos que están aquí. Claro, pero la idea es que empecemos desde ceros. Claro, sí, señora. Que empecemos a hacer las florecitas normales, las de cuadro, que hagamos otras cositas. La manzanita que nos ha enseñado, Luz, Etel. Y para que le vayamos perdiendo el miedo, yo tendré que hacerme tres básicos, porque la verdad, no, me da mucho miedo que se estallen los globos y no poder terminarlo. Luz, de verdad que me encantó el proyecto, me hiciste muy feliz porque las manualidades siempre nos hacen felices. Bueno, muchas gracias, señora Mayre, por estar con todos ustedes y enseñarles algo muy productivo para que solamente en el cumpleaños decoren y coloquen dos columnas y con eso tienen. Ay, hubiera venido ayer para el cumpleaños de Julián, le hubiéramos dado este fondo marino cuando le partieron la torta que a propósito no me trajeron. Pero bueno, cumpliré años también el 16 de febrero, desde ya hago campaña. Muy bien, a todos ustedes espero que les haya gustado el proyecto, a mí me encantó. Les veo mañana en esta grandiosa cita de las manualidades, 9 y 30 de la mañana, que el Señor les bendiga y permiso.